Tengo ganas de salir del barrio, hasta las tantas y volver de rally Emborracharme y evitar la realidad, conocerlos no fue puta casualidad Sálvame, sácame del barrio, en el futuro están los escenarios Hecho de menos morderte los labios, sin que al lado me pesan los años Estaba pensando en ti, tú rehaciendo tu vida, pero esto ya se sabe como es Quizá un día te despiertes y está abierta la herida, todo sea del revés Y mientras presas en mí estaré rehaciendo mi vida Me llamarán otra vez y yo volveré a caer Jugaremos a escondidas, chocaremos como nubes y volverá a llover Derramo la litro por mi tía y por Jota, sigo llorando por mi gato y mi hurón Por ese secreto de nosotros dos, siguen a mi lado en otra dimensión Y bajo mi piel ya no hay nada, solo soy un cuerpo que ha perdido las alas Si intentamos volar nos quedamos con las ganas Sabes que brillamos y gritamos miradas, mientras alrededor no se enteran de nada Estaba pensando en ti, tú rehaciendo tu vida, pero esto ya se sabe como es Quizá un día te despiertes y está abierta la herida, todo sea del revés Y mientras presas en mí estaré rehaciendo mi vida Me llamarán otra vez y yo volveré a caer Jugaremos a escondidas, chocaremos como nubes y volverá a llover ¡Gracias! 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 Gracias.